¡Hola! Bienvenidos a tu programa Más Energía. ¿Cómo te encuentras hoy? Con todas las ganas. Sé que estás de vacaciones, que tienes ganas de hacer algo y no sabes qué y dónde. Yo te puedo decir dónde. En Inca Concepción, ubicado en Ojiín 825. Así que partiste de decirle a tu mamá, a tu abuelito, a todos que se vayan a Inca Concepción a participar de las mejores clases que donde las encuentras igual y las puedes conocer acá en tu programa Más Energía. Queríamos trabajar en una clase que va más dirigida a la tercera edad o al adulto. Al adulto, porque es una clase que antes, tiempos atrás, era la clase Power, la clase que la llevaba, que es Aeróbica. Así es, vamos a trabajar con Coyotes. Así se llama el programa Inca Concepción, Coyotes. Y nos vamos a trabajar con la profe Dani. ¿Cómo estáis, Dani? Bien. Muchas gracias. Bien. Sí. Aquí estamos, dándole ánimo a la gente. Harto ánimo. Cuando están de vacaciones, ya. Todas las vacaciones hay que levantarse temprano. En la mañana vamos a comenzar con toda la energía, con todas las ganas. Con Coyotes. Exacto. Vamos con la clase Coyotes, que es una clase aeróbica tradicional. Bien. Dirigida a cualquier, a todo público. Pero a quién le van a traer recuerdo. Principalmente gente mayor, a la gente que está empezando su entrenamiento, se recomienda que vaya a esta clase. Va súper bien dirigida. Exacto. Perfecto para ellos. Entonces, ya sabes en qué clase participar. Coyotes, trabajo aeróbico, también se trabaja piernitas porque es un trabajo constante y se trabaja todo. Aeróbica completamente. Así que vamos a comenzar. Dani. Comenzamos entonces. Vamos a empezar marcando. Marca en el cuerpo. Vamos a preparar el cuerpo mediante un calentamiento suave. Mueve hombros atrás. Hombros. Inspiro. Bota. Una más. Marco atrás. Vamos a tomar este como nuestro paso base. Perfecto. Paso base entonces. Tocando juntita atrás. Sí. Comenzamos. Toque atrás. Bien, Dani. Vamos ahora a cambiar paso. Bien. Y marcamos step touch. Abajo. Es juntar los pies. Acompaño. Teniendo en cuenta la rodilla, ¿verdad? Claro. Con un grado. Siempre ir con la rodilla un poco flexionada. Claro. Controlar el impacto, sobre todo las articulaciones. Atentos. Ahora vamos a agregar una pequeña variante. Sí. A este paso. Qué simple. Abajo. Y atrás. Visto. Step touch. Pero avanzando. Avanzando y retrocediendo. Otra vez. Atrás. Paso base. Muy bien. Ya tenemos nuestro primer paso. Ahora vamos a ir agregando más. Bien. Vamos a festejar alto trabajo de piernas y los músculos que nos ayudan a mantener la postura. Estabilizadores. Así es. Exacto. Vamos. Talón atrás. Y calón glúteos. Exacto. ¡Avanza! Atrás. Otra vez. Atrás. Comenzamos con Coyote. Esta mañana ya se quita el frío, ¿verdad, Ani? Sí, no hace el frío. Hacemos uno. Doble, dos, dos. Y atrás. Doble. Y una más. Doble. Atrás. Doble. Paso base. Si quieres participar de esta clase, ¿dónde te puedes dirigir? A IMCA Concepción o ISCAO de Nojino, son 25 y Dani nos va a decir los horarios para que participen. Dani. Esta clase va lunes, miércoles y viernes de 7 a 7.45. Bien. Pasa. Atrás. Salón de atrás. Doble. Y atrás. Un, dos. Dos atrás. Estar atrás. Atrás. ¿Otra vez te recuerdo esto? Sí. Esto te recuerdo de los primeros inicios. Así es. La actividad. De todo el fitness. El step touch. De todos tus pasos. Todo, todo, todo. A principios. Avanza. Y dos. Atrás. Marca. Vamos a hacer marcha. Y sube. Aquí comenzamos con un poco más de impacto. Sí, aquí ya aumentamos intensidad. Intensidad. Acá podemos usar rebote. O si bien, opción. Marcando en el puesto y dando el impacto, ¿verdad? Exacto. Sí. Avanza. Hacia atrás. Una más. Avanza. Y voy atrás. Agrego dos. Uno, dos, tres. Doble. Atrás. Uno, dos, tres. Doble. Repite. Dos. Y atrás. Doble. Y uno más. Doble. Y atrás. Doble. Perfecto. Marca atrás. Principio. En el otro está. ¡Uh! Cuatro. Tres. Dos. Avanza. Atrás. Una más. Para atrás. Tolerá del glúteo. Y en arriba. Se glútea. Vamos. ¡Uh! Dos. Doble. Atrás. Un, dos, tres. Doble. Uno más. ¡Sí! Doble. ¡Uh! Y atrás. Dos. Dos. Queda del puesto. Subo rodillas. Y avanza. Uno, dos, tres. Doble. Atrás. Dos. Uno más. Esta clase también lo que se caracteriza es que tiene muchas repeticiones. Para así ayudar a los participantes a seguir la rutina. Atrás. Solo memoria. Solo memoria. Exacto. Y obviamente las ganas siempre hay que tener esas ganas. ¿Tú sientes? Para poder comenzar a hacer una actividad física. Acá más energía se las entregamos siempre todos los días. De lunes a viernes a las nueve de la mañana. Y es tiempo de llevar a las casas. Seguimos. Con coyote. Flexo brazos. Una más. Sube. Y marco atrás. ¿Cómo vamos? Bien. Súper bien. Esta clase es muy suave. Pero igual te vas a tomar. Bueno, igual aparte de la persona que la vea a la clase. La intensidad que le ponga la clase. La carga que ella quiera. Tal vez estoy comenzando. Una intensidad más bajita. Vamos. Atentos. Vamos a cambiar. Y vamos a ir al lado. Ahora que la llegamos después, ¿está bien? Sí. Me gusta. Siempre es bueno agregar desplazamientos en la rutina para que ellos vayan trabajando en su coordinación. Y a medida que pasa el tiempo, se va perdiendo. Sí. Con la aeróbica sobre todo se trabaja un montón eso. Percepción espacial, ubicación, lateralidad, derecha, izquierda para que no se pierda todo. Se trabaja un montón. La suerte. ¡Uh! Y arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! Arriba esos brazos en tu casa con más energía. ¡Cambio L! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Bien! Ya aprendieron, ya se lo saben, caminata. Si no es así, siga practicando en su casa. Por mí te quedamos a una pausa comercial y nos encontramos en uno pero segundo más. Aquí, en más energía. ¡Uh! 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 Gracias por ver el video.